¡Hola, we! En esta ocasión les traigo un tutorial básico de acuarela y a continuación les diré lo que necesitan. Lo primero que necesitan es un papel de buena calidad. La selección del papel es súper importante porque de ello dependerá que el resultado final sea una buena o mala acuarela. Yo les recomiendo que su papel sea de 300 gramos hacia arriba. Lo pueden encontrar de grano fino, grano grueso o grano medio. Lo segundo que tienen que tener son pinceles. Hay sintéticos, de pelo natural, los hay de diferentes formas como redondos, lengua de gato, planos, entre otros. Y el uso de cada uno dependerá de la textura o efecto que quieran lograr. Pueden ir desde el más barato o hasta el más caro. Cuando se empieza yo les recomiendo que no compren un pincel súper caro. Pero sí fíjense en que el pincel tenga buena resistencia ya que hay algunos que no tienen buen cuerpo. El secreto de la acuarela, mis amigos, debo decirles que está en el agua. Deben aprender a dominarla. Y como dice Bruce Lee... Otro aspecto importante es el godete. Los hay de cerámica como estos. Puede ser incluso el plato de su abuelita o cualquier platito. También los hay de plástico y los hay de acrílico. Que debo decir que los de acrílico son los que más me acomodan. Y debo mencionar que también deben de tener su godete súper limpio porque si no va a ser una mezcolanza de colores bien gacho. Obviamente no olvidemos el trapito limpio. O puede ser una servilleta. Y aquí empieza lo bueno. Las acuarelas vienen en diferente presentación. Pueden ser en pastilla, líquida, tubo. Las hay escolares, semiprofesionales, profesionales, súper súper profesionales. En general yo me acomodo más con las de pastilla. Pero para este ejercicio voy a utilizar las de tubo para que vean mejor su aplicación. Y aquí lo único que voy a hacer es tensar mi papel para que no se ondule y queden como curvitas raras. Y aquí el color que vamos a escoger es el azul prusia. Siempre que vayan a hacer una acuarela tienen que tener dos vasitos. Uno para enjuagar su pincel y el otro para agarrar el agua pura y que no hagan mezclas raras. Aquí lo que estoy haciendo es poner el color puro. Y con el agua lo que vamos a hacer es sacar varios tonos del mismo color. Eso es lo bueno de la acuarela. De un solo color puede sacar varios tonos. Y recuerden, entre mayor cantidad de agua sobre el color puro, más claro se volverá. Aquí voy agarrando pigmento para empezarlo a diluir en el agua y empezar a sacar esos tonos que les comento. Aquí lo que voy a hacer es poner mis pruebas de color. Aquí estoy agarrando el color más puro, que es el azul prusia, sin diluir, sin nada, solamente el color. Y aquí es súper importante que vean que por más que ustedes pongan más pigmento, no se va a hacer más oscuro. Sino que ese es el color que tiene. Aquí ya lo estoy diluyendo con agua y me está dando otro tono, que es un poco más clarito que el anterior. Y entonces así se van a ir yendo con cada color. Recuerden, entre más agua, más clarito se va a volver el pigmento. Así que ustedes van a ir sacando dependiendo cómo ustedes quieran el tono. Pero para que me entiendan más o menos cómo está este show, les voy a poner un ejemplo. Y yo creo que así me voy a dar a explicar un poquito mejor. Antes de empezar, las acuarelas por lo regular se trabajan en capas. Entonces aquí estoy usando como un color medio, no estoy usando el puro. Dejo que se seque y en eso vuelvo a poner otro color más clarito. Y si se fijan, se ven la transparencia entre el color anterior y este que estoy poniendo. Y hasta el final, pues ya pongo uno más clarito para que se vea más o menos como la diferencia de tonos. Aquí hay muchas preguntas que me hacen como cómo hacer un área para que no se noten como esos charcos de acuarela. Bueno, aquí lo que hacen es agarrar un montón de agua con el pincel. E ir como, no sé, acariciando el papel para que se vaya expandiendo. Y no les deje esos charcos feos y que se vea súper, súper parejito. Así pueden ustedes lograr como ese efecto de que sea como solamente una telita. Y por último, el degradado, que creo que es el más fácil. Van a agarrar el pigmento como puro, agarran agüita y lo empiezan a arrastrar. La verdad es que ya que practican mucho, es súper, súper fácil. Y creo que es muy relajante. Es importante que su papel tenga un grado de algodón como considerable para que ustedes puedan trabajar bien su acuarela. Y así van a tener una mejor absorción del pigmento. Y bueno, ya vamos a hacer el ejercicio para que me agarran un poquito más la onda y que vean más o menos ya aplicado lo que les acabo de decir. El ejercicio que vamos a hacer es monocromático. Que esto quiere decir que con un color vamos a sacar varios tonos. Aquí lo que estoy haciendo es poner primero una capa súper, súper, súper diluida con agua y un poquito de color. Y voy a dejar que se seque. Ya que se seque un poquito, empiezo a como hacer estas onditas. Aquí ustedes se van a sentir Bob Ross porque van a hacer lo que les salga del corazón. Aquí ya no tengo un boceto previo, voy a hacer como un paisaje de esos bonitos que suelen ver en Pinterest. Así que bueno. Aquí lo que estoy haciendo es poner un tono de acuarela e irlo diluyendo. O sea, sé que es un tono de color con menos pigmento. Háganme cuenta, agarro y voy como arrastrando. Que esto viene siendo como un degradado. Pero si checan, el color no es el puro, sino que estoy utilizando como estos colores diluidos. Y aún así me están dando esos efectos. Todo esto lo que estoy haciendo es como ir arrastrando. Básicamente son degradados. Aquí ya estoy utilizando un color más potente. Que aquí ya le estoy echando un poquito más de pigmento al agua. Y lo mismo. Empiezo a pintar y empiezo como a arrastrar y hacer el degradado. Y aquí es muy importante que ustedes dejen secar porque si no, su papel va a empezar a sangrar. No sé cómo decirlo. Como ahorita les voy a poner como. Así empieza a sangrar si no se le deja secar. Entonces es súper importante que ustedes tengan paciencia para que no se desesperen. Y para que poco a poco vayan como poniendo capa por capa. Porque como les dije anteriormente. Pues la acuarela se trabaja particularmente más por capas. Lo que yo quiero tratarles de decir es que con un color y con estos ejercicios que acabamos de ver. Pues pueden sacar un bonito paisaje. Y entonces cada vez yo empiezo a hacer más y más montañitas. Y lo mismo. Hagan de cuenta. Agarran y hacen el degradado. Aquí mi cámara dejó de grabar. Aquí ya agarré el color puro. Y entonces empiezo a hacer como la forma según yo como de arbolitos. Y dejar el espacio para que fuera como de del agua y todo eso. Pero si checan trato de agarrar como el color más puro. E irlo diluyendo. Para que te dé ese efecto. Y bueno chicos. Ese es un ejercicio súper sencillo que pueden hacer con un solo color. Y ya ven que les da varios tonos. Y pues así pueden ir practicando. Aquí lo que vamos a ver es combinar dos colores. El azul. Y voy a utilizar un poquito de morado. El chiste aquí es que ustedes empiecen como a jugar con esos tonos de acuarela. Que les puede dar como diferentes formas. Diferentes sombras o luces. Realmente aquí yo no les puedo decir que hagan y que no hagan. Creo que es más de experimentar. Pero yo quiero que vean que realmente es súper sencillo. Si ustedes practican mucho. Y haciendo como estos degradados o estas combinaciones de color. Para que no les quede un efecto como muy grotesco. Realmente este es un tutorial. Si es que lo puedo llamar tutorial. Como muy muy sencillo para esas personitas que apenas van como comenzando. Estos fueron los tonos que nada más utilicé. El agüita. Mis pinceles. Y pues al final así quedó. Espero que se animen a practicar más. Y si es así me etiquetan en Instagram. Ya saben que allá los espero. Espero que les haya funcionado. Así es como yo empecé a hacer las cuarelas. Así que pues nada. Muchas gracias por pasarse por aquí. Los espero en Instagram. No olviden suscribirse. Y esas cosas del diablo. No, no es cierto. Solo espero que se suscriban. Bye. 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 Bye.